El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, feliz domingo En este domingo recordamos especialmente las vocaciones, de manera particular las que nuestra iglesia nos colaboran y ayudan para poder llevar el evangelio a tantos hermanos y hermanas Amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos se comunican a través de Polar Comunicaciones con nosotros, con el equipo del Santuario de Jesús Nazareno Les deseamos un feliz domingo y de esta forma comenzamos el programa del día de hoy Oh Jesús, mi gran Señor, mi amigo fiel Tu misión es grande y grande es tu perdón La esperanza de encontrar la salvación Es difícil si tu amor no está Con tu Espíritu me fortaleceré Correré tus riesgos con mucho valor Hablaré de ti con toda mi pasión Día a día viviré Por ti Danos el amor apasionado de Pedro La audacia evangélica de Pablo Y la fiel intimidad del apóstol Juan La sencilla pobreza de Francisco La alegría servidora de Alberto Hurtado La entrega generosa de Laura Vicuña El silencio misionero de Teresa de los Andes Envíanos Señor Jesús De la mano y para no quedarme atrás De María nuestra madre seguiré Y como ella la confianza en ti pondré Ya no habrán más días de soledad Misioneros para el mundo del 2000 Necesitas y yo quiero estar allí A tu lado y caminando junto a ti Misioneros del 2000 Danos el amor apasionado de Pedro La audacia evangélica de Pablo Y la fiel intimidad del apóstol Juan La sencilla pobreza de Francisco La alegría servidora de Alberto Hurtado La entrega generosa de Laura Vicuña El silencio misionero de Teresa de los Andes Envíanos Señor Jesús Danos el amor apasionado de Pedro La audacia evangélica de Pablo Y la fiel intimidad del apóstol Juan La sencilla pobreza de Francisco La alegría servidora de Alberto Hurtado La entrega generosa de Laura Vicuña El silencio misionero de Teresa de los Andes Envíanos Señor Catequesis del Papa Francisco Sobre los monjes y las monjas Y su poder de intercesión Este miércoles pasado 26 de abril El Papa Francisco presidió la audiencia general Ante los fieles y peregrinos Que estaban presentes en la plaza de San Pedro Del Vaticano Esta vez centró su catequesis En el tema testigos El monacato y el poder de la intercesión Gregorio de Narec A continuación La catequesis completa del Papa Francisco Mi servidor justo justificará a muchos Y cargará sobre sí Las faltas de ellos Por eso le daré una parte entre los grandes Porque fue contado entre los culpables Siendo así que llevaba al pecado de muchos E intercedía en favor de los culpables Queridos hermanos y hermanas Buenos días Continuamos nuestra catequesis Sobre los testigos del celo apostólico Comenzamos con San Pablo Y la vez pasada nos fijamos en los mártires Que anuncian a Jesús con su vida Hasta dar la vida por él y por el evangelio Pero hay otro gran testimonio Que recorre la historia de la fe El de las monjas y monjes Hermanas y hermanos que renuncian a sí mismos Y al mundo para imitar a Jesús En el camino de la pobreza La castidad La obediencia Y para interceder en favor de todos Sus vidas hablan por sí solas Pero acabé de preguntarse ¿Cómo pueden las personas que viven en monasterios Ayudar al anuncio del evangelio? ¿No harían mejor en dedicar sus energías a la misión Fuera del monasterio? En realidad los monjes Son el corazón palpitante del anuncio Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo Es la fuerza invisible que sostiene la misión No es casualidad Que la patrona de las misiones sea una monja Santa Teresa del niño Jesús Escuchemos cómo descubrió su vocación Comprendí que la iglesia tiene un corazón Un corazón ardiente de amor Comprendí que sólo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia Que si el amor llegaba a pagarse Los apóstoles ya no anunciarían el evangelio Y los mártires se negarían a derramar su sangre Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones Entonces al borde de mi alegría delirante exclamé Jesús amor mío Al fin he encontrado mi vocación Mi vocación es el amor En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor Los contemplativos, los monjes y las monjas Gente que reza, que trabaja Que reza en silencio por toda la iglesia Y esto es amor El amor que nace de rezar por la iglesia De trabajar por la iglesia en los monasterios Este amor por todos Anima la vida de los monjes Y se traduce en su oración de intercesión Al respecto quisiera traeros como ejemplo a San Gregorio de Nareg Doctor de la iglesia Es un monje armenio Que vivió en torno al año 1000 Que nos ha dejado un libro de oraciones En el cual se ha derramado La fe del pueblo armenio El primero en abrazar el cristianismo Un pueblo que Aferrado a la cruz de Cristo Ha sufrido tanto a lo largo de la historia San Gregorio pasó En el monasterio de Nareg Casi toda su vida Allí aprendió a escrutar las profundidades Del alma humana Y fundiendo poesía y oración Marcó la cima tanto de la literatura Como de la espiritualidad armenia El aspecto que más conmueve En él es precisamente la solidaridad universal De la que es intérprete Entre monjes y monjas existe una solidaridad universal Cualquier cosa que ocurra en el mundo Encuentra un lugar en sus corazones y rezan El corazón de los monjes y monjas Es un corazón que capta como una antena Capta lo que ocurre en el mundo y rezan Interceden por ello Y así viven en unión con el Señor Y con todos Y San Gregorio de Nareg escribe Yo cargué voluntariamente todas las culpas Desde Las del primer padre Hasta del último de sus descendientes Como hizo Jesús Toman sobre sí Los problemas del mundo Las dificultades Las enfermedades Tantas cosas Y rezan por ellas Y estos son los grandes evangelizadores Los monasterios ¿Cómo es posible que ellos Vivan encerrados y evangelicen? Es verdad Porque con la palabra El ejemplo La intercepción Y el trabajo diario Son un puente de intercesión Para todas las personas Y los pecados También lloran con lágrimas Sus pecados Pues todos somos pecadores Y también lloran los pecados del mundo Y rezan e interceden Con las manos y el corazón en alto Pensemos un poco en esta Si se me permite Reserva Que tenemos en una iglesia Son la verdadera fuerza Que impulsa al pueblo de Dios Y de ahí la costumbre Que tiene la gente El pueblo de Dios Cuando se encuentra con un consagrado O una consagrada De decir Ruega por mí Ruega por mí Porque saben que es Una oración de intercesión Nos hará bien visitar Algunos monasterios Porque allí Rezan y trabajan Cada uno tiene su propia regla Pero sus manos Están siempre ocupadas allí Ocupadas Con el trabajo Ocupadas con la oración Que el Señor nos dé Nuevos monasterios Nos dé monjes y monjas Que lleven adelante la iglesia Con su intercesión Estas son las novedades Del sínodo Sobre la sinodalidad Los cardenales Mario Grech Y John Claude Olerich Secretario general Y relator general Del sínodo Respectivamente Departieron Con los Compartieron Con los periodistas En la oficina de prensa De la Santa Sede Sobre las principales Modificaciones En el camino A la décima secta Asamblea general Ordinaria Del sínodo De los obispos En el mes de octubre Del 2023 La normativa vigente Del sínodo Sigue remitiéndose A la constitución Apostólica Episcopalis Comunio No obstante La próxima Décima sexta Asamblea general Ordinaria Del sínodo De los obispos Prevista para octubre De 2023 Tendrá algunas Modificaciones Y novedades Están relacionadas Con la composición De la Asamblea Y el tipo De participantes Que se justifican En el contexto Del proceso Sinodal Sin cambiar La naturaleza Episcopal Este fue el punto Evidenciado En el coloquio De los cardenales Mario Gretsch Y Jean-Claude Olerich Secretario general Y relator general Del sínodo Respectivamente Y los periodistas Con los periodistas En la oficina de prensa De la Santa Sede Este miércoles 26 de abril El breve encuentro Fue introducido Por Mateo Bruni Director de la oficina De prensa vaticana Los purpurados Ilustraron Los cambios Significativos En primer lugar Los 10 clérigos Pertenecientes A institutos De vida consagrada Elegidos Por las respectivas Organizaciones Que representan A los superiores Generales Ya no están presentes Son sustituidos Por 5 religiosas Y 5 religiosos Pertenecientes A institutos De vida consagrada Elegidos Por las respectivas Organizaciones Representativas De las superiores Generales Y de los superiores Generales Como miembros Tienen derecho A voto En segundo lugar Ya no hay Auditores Pero se añaden Otros 70 miembros No obispos Que representan A otros fieles Del pueblo de Dios Sacerdotes Personas consagradas Diáconos Fieles laicos Y que proceden De las iglesias locales Son elegidos Por el papa De una lista De 140 personas Indicadas Y no elegidas Por las 7 reuniones Internacionales De las conferencias Episcopales Y la asamblea De patriarcas De las iglesias Orientales Católicas 20 por cada una De estas realidades Eclesiales Este Miércoles 26 de abril Desde el sínodo Enviaron una carta A las conferencias Episcopales Con la solicitud De elaborar Las listas De nombres Tienen plazo Hasta fines de mayo Para hacerlo Se pide Que el 50% De estos miembros Sean mujeres Y que se valore También la presencia De jóvenes Se tiene en cuenta No solo Su cultura general Y prudencia Sino también Sus conocimientos Tantos Tanto teóricos Como prácticos Y su participación En diversas capacidades En el proceso Sinodal En tercer lugar Los representantes De los dicasterios Que participarán Son los indicados Por el Santo Padre Al comentar Estas modificaciones Los purpurados Aclararon Que no es una revolución Sino un cambio importante Tras el coloquio En declaraciones A los medios vaticanos El cardenal Polerich Quien es arzobispo De Luxemburgo Precisó Su reticencia A utilizar El término Revolución Comentó que Si lee los libros Sobre la historia francesa Sobre la revolución Hay voces a favor Hay voces en contra Las revoluciones dividen Exigen víctimas En cambio Nosotros no queremos víctimas Queremos avanzar juntos Asimismo Olerich Destacó Que nos encontramos Frente a un desafío mundial La polarización Un individualismo Cada vez más grande En el que El consenso No existe más Por tanto Según Olerich Si la iglesia Encuentra Una manera Sinodal Para gestionar Las divergencias En comunión Y caminar juntos Está prestando Un gran servicio Al mundo El cardenal Olerich Quien fue el primero En intervenir Durante el encuentro Manifestó Su alegría De tener a la iglesia Entera reunida En Roma Para el próximo Sínodo Luego El cardenal Grech Expresó Su satisfacción Porque retomando La imagen De la tienda Que es el disparador Del documento final Para la etapa continental Dijo que el espacio En esta Se está ensanchando Los purpurados Remarcaron Que la participación De realidades Eclesiales Tan diversas En el sínodo Asegura El diálogo Existente Entre la profecía Del pueblo De Dios Y el discernimiento De los pastores Una circularidad Que según Consideraron Se ha puesto De manifestación Durante todo El proceso Sinodal Ambos Auguraron Que estas novedades Continuarán Enriqueciendo El sínodo Cuya naturaleza No cambió Insistieron Sigue siendo Sínodo De los obispos Pero enriquecerá También a toda la iglesia Consultados Sobre el rol De los facilitadores Los cardenales Subrayaron Que la experiencia Nos ha enseñado Que un facilitador Ayuda a crear Una dinámica Que realmente Puede traer frutos Como ejemplo Recordaron Que han experimentado Con la conversación Espiritual En las asambleas Continentales Todos los que Aplicaron Esta metodología Quedaron Muy contentos Aseveraron Respondiendo A una pregunta Sobre las votaciones Finales Los interlocutores Fueron claros No estamos Detrás de los votos Y se explayaron Acotando Que la votación Es un instrumento Humano Que ayudará Pero el sínodo Es un discernimiento Él Es una oración Palabras Que recuerdan La enseñanza Del Papa Francisco Quien siempre Ha observado Que el sínodo No es un parlamento Sino Un meterse en juego Con el espíritu El Papa La vocación Don de la gracia Y compromiso Compromiso Misionero Para todos En su mensaje Para la Sextagésima Jornada Mundial De oración Por las vocaciones Que se celebra Hoy domingo 30 de abril Francisco ilustra El tema Vocación Gracia Y misión Y recuerda Que el cristiano Se deja Interpelar Por las periferias Existenciales Y es sensible A los dramas Humanos Una misión Que es siempre Obra de Dios Y que no se lleva A cabo Solos Sino en comunión Eclesial La vocación Llamada Del Señor Para cada uno En el mundo De hoy Es Gracia Un don Gratuito Y al mismo tiempo Un compromiso A ponerse en camino A salir para llevar El evangelio Una tarea Que es fuente De vida nueva Y de alegría Verdadera Lo escribe El Papa Francisco En su mensaje Para la Jornada Mundial De oración Por las vocaciones Que se celebrará Por Sextagésima vez El domingo 30 de abril Una iniciativa Providencial Recuerda Instituida Por San Pablo VI En 1964 Durante el Concilio Vaticano II En la que este año El Papa Invita a reflexionar Sobre el tema Vocación Gracia y Misión Esperando que todas Las iniciativas Previstas Puedan reforzar La sensibilidad Vocacional En nuestras familias En las comunidades Parroquiales Y en las De vida consagrada En las asociaciones Y en los movimientos Eclesiales Francisco espera También Que el Espíritu Del Señor Resucitado Nos quite La apatía Y nos conceda Simpatía Y empatía Para vivir Cada día Regenerados Como hijos Del Dios Amor Capaces Prosigue De llevar La vida A todas Partes Especialmente Allí donde Hay exclusión Y explotación Indigencia Y muerte Para que se dilaten Los espacios Del amor Y Dios reine Cada vez más En este mundo Estamos llamados Aclaró el pontífice Adentrándose En el tema Elegido Para la jornada A la fe Que se haga Testimonio Que une con fuerza La vida De la gracia A través De los sacramentos Y la comunión Eclesial Y el apostolado En el mundo Así El cristiano Animado Por el Espíritu Santo Se deja interpelar Por las periferias Existenciales Y es sensible A los dramas Humanos Recordando siempre Que la misión Es sobra De Dios Y no la llevamos A cabo solos Sino en la comunión Eclesial Como escribe El apóstol Pablo En la carta A los Efesios Continúa el mensaje Dios nos ha elegido En él Antes de la creación Del mundo Para que fuéramos Santos E irreprochables En su presencia Por el amor Por eso Nos concibe A su imagen Y semejanza Y nos quiere Hijos suyos Hemos sido Creados Por el amor Por amor Y con amor Y estamos Hechos para amar Y el Papa Francisco Recuerda aquí Su llamada El 21 de septiembre De 1953 Cuando Mientras iba A una fiesta Anual Del estudiante Sentí el impulso De entrar en la iglesia Y confesarme Ese día En un tiempo En un tiempo De enfermedad O de luto Y la iniciativa De Dios Espera nuestra respuesta Porque la vocación Es el entramado Entre elección divina Y libertad humana Una llamada Que nos abre A Dios Y a los demás Dios llama Amando Y nosotros Agradecidos Respondemos Amando Pero la llamada Clara El Papa Incluye El envío Porque no hay vocación Sin misión Y no hay felicidad Y plena realización De uno mismo Sin ofrecer A los demás La vida nueva Que hemos encontrado A continuación Cita la exhortación Apostólica Evangélica Dium En la que explica Que todos Los bautizados Pueden decir Yo soy una misión En esta tierra Y para eso Estoy en este mundo La misión común A todos los cristianos Continúa Francisco Es testimoniar Con alegría En toda situación Con actitudes Y palabras Lo que experimentamos Estando con Jesús Y en su comunidad Que es la iglesia Concretamente Esto se traduce En obras De misericordia Material y espiritual Con un estilo En un estilo De vida abierto A todos Y manso Capaz de cercanía Compasión Y ternura Que va De contracorriente Respecto a la cultura Del descarte Y de la indiferencia Porque el núcleo De la vocación Cristiana Es imitar a Cristo Que vino a servir Y no para ser servido Una acción Misionera Que no nace Solo de nuestras Capacidades O de nuestra Voluntad Sino de una Profunda experiencia Con Jesús Solo así Podremos Convertirnos En testigos Como los dos Discípulos De Maús Que con corazón Ardiente Escuchan a Jesús Mientras les explica Las escrituras A lo largo Del camino El pontífice Desea Que esto suceda También durante La jornada mundial De la juventud De Lisboa Que espera Con alegría Y que tiene Por el tema María se levantó Y partió Sin demora Que cada uno Y cada una Se sienta Llamado Y llamada A levantarse E ir sin demora Con corazón Ferviente Finalmente El Papa Francisco Escribe Que la iglesia Es EGlesia Término griego Que significa Asamblea De personas Llamadas Convocadas Para formar La comunidad De los discípulos Y discípulas Misioneros De Jesucristo En la iglesia Recuerda Todos somos Servidores Y servidoras Según diversas Vocaciones Carismas Y ministerios De hecho La vocación Don De sí En el amor Común a todos Se realiza En la vida De los cristianos Laicos Y laicas Comprometidos A construir La familia Como pequeña Iglesia Doméstica Y a renovar Los diversos Ambientes De la sociedad Con la levadura Del evangelio Pero también En el testimonio De las consagradas Y de los consagrados Entregados Totalmente A Dios Por los hermanos Y hermanas Como profecía Del reino De Dios En los ministros Ordenados Diáconos Presbiteros Y obispos Puestos al servicio De la palabra De la oración Y de la comunión Del pueblo santo De Dios Y solo en la relación Con todas Las demás Cada vocación Especifica En la iglesia Se muestra Plenamente Con su propia Verdad Y riqueza Porque La iglesia Como todas Las vocaciones Unidas Y diversas En armonía Y a la vez En salida Para irradiar En el mundo La vida nueva Del reino De Dios Obispo De Rancagua El trabajo Es un don De Dios Monseñor Guillermo Vera Celebró Este viernes 28 Una eucaristía En la catedral De Rancagua Por el día Del trabajo En la oportunidad Se destacó El trabajo Como una De las dimensiones Más importantes De la vida Humana Y parte Integrante De nuestra fe Por ello Se invitó A todos A acompañar Con oración A todos Los trabajadores Que viven En la diócesis En la eucaristía Los trabajadores Representantes De diferentes Rubros Participaron Activamente Así como Los trabajadores De la salud Quisieron adherirse A la celebración De acción De gracias Presentando El ofertorio Con los elementos Propios De su trabajo Tras la oración Y bendición Del obispo De Rancagua Se agradeció Por el don Del trabajo En su homilía El obispo Señaló Que El trabajo Es un don De Dios Un bien Del hombre Una vida Sin trabajo Se corrompe Y en el trabajo El hombre Se hace más hombre El trabajo Es consecuencia Del mandato De dominar La tierra Dado por Dios A la humanidad Tiene un especialismo Un especialísimo Valor El ejemplo Del trabajo Que nos dio Jesús A lo largo De la mayor parte De su vida De los 33 años Que pasa en la tierra 30 los vivió Como un hombre más En medio De una vida Ordinaria De trabajo Agregó Que Jesús Nos enseña Con su ejemplo Que todo trabajo Nos puede llevar Hacia Dios Cualquier trabajo Cualquier trabajo Es digno Y noble En lo humano Y puede convertirse En un quehacer divino Para la gran mayoría De las personas Ser santo Supone Santificar El propio trabajo Es decir Hacerlo bien Bajo la mirada De Dios Ofreciendo su trabajo A Dios Haciéndolo Con alegría Y fortaleza Los hombres Y las mujeres Que mientras procuran El sustento Para sí Y su familia Realizan su trabajo De forma Que resulte Provechoso Y en servicio De la sociedad Con razón Pueden pensar Que con su trabajo Desarrollan La obra Del creador Sirven Al bien De sus hermanos Contribuyen De modo personal A que se cumplan Los designios De Dios En la historia El pastor Diosesano Destacó Que el hombre Es para El trabajo Y no el trabajo Para el hombre Por lo que Cristo no aprobará Jamás Que el hombre Sea considerado Se considera A sí mismo Solamente Como un instrumento De producción Que sea apreciado Estimado Y valorado Según ese principio Cristo No lo aprobará Jamás Y Por esto Se ha hecho Clavar en la cruz Como Sobre el Frontispicio De la gran historia Espiritual Del hombre Para oponerse A cualquier degradación Del hombre También A la degradación Mediante el trabajo De esto Deben acordarse Tanto los trabajadores Como los que Promocionan el trabajo Tanto el sistema laboral Como el de retribución Lo deben recordar El Estado La Nación Y la Iglesia Al finalizar su homilía Dijo Hermanos y hermanas Trabajadores Que el Señor Les bendiga A ustedes Y sus familias Y que Él Mueva el corazón De todos Los que pueden Crear fuentes De trabajo Digno Para que cada Hombre y mujer Contando con esta Bendición Se sepa Colaborando En la obra Creadora De Dios El Padre Me ha enviado Para anunciar La buena nueva A los pobres Aleluya 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 Del Evangelio Según San Juan Jesús Dijo a los fariseos Les aseguro Que el que no Entra por la puerta En el corral De las ovejas Sino trepando Por otro lado Es un ladrón Y un asaltante El que entra Por la puerta Es el pastor De las ovejas El guardián Le abre Y las ovejas Escuchan su voz Él llama A las suyas Por su nombre Y las hace salir Cuando ha sacado Todas las suyas Va delante De ellas Y las ovejas Lo siguen Porque conocen Su voz Nunca Seguirán A un extraño Sino que huirán De él Porque no Conocen su voz Jesús Les hizo Esta comparación Pero ellos No comprendieron Lo que les quería decir Entonces Jesús Prosiguió Les aseguro Que yo soy La puerta De las ovejas Todos aquellos Que han venido Antes de mí Son ladrones Y asaltantes Pero las ovejas No los han escuchado Yo soy la puerta El que entra por mí Se salvará Podrá entrar Y salir Y encontrará Su alimento El ladrón No viene Sino para robar Matar Y destruir Pero yo He venido Para que las ovejas Tengan vida Y la tengan En abundancia Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta es la palabra De Dios Gloria y honor A ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Hay que seguir Las huellas De Cristo Resucitado Bajo la bella Imagen Del buen Pastor Llama a las ovejas Por su nombre No somos un número Si pregunto En el centro De salud Por una persona Concreta Con su nombre Y apellidos Siempre me responden Con un número La habitación Tanto No dicen La persona Por la pregunta Se encuentra En la habitación Tanto La iglesia En el bautismo Pregunta Por el nombre ¿Qué nombre Han escogido Para este niño O para esta niña? Detrás del nombre Hay personas Que ayudan Que acogen Que alimentan Es persona No se bautizan Cosas Sino personas A veces Se encuentra Uno con noticias Como esta En tal barrio De tal ciudad Se ha encontrado A un anciano Que llevaba Ya un mes muerto Lo han descubierto Por el olor Ha tenido que morir Para que la gente Se entere Que vivía Jesús Ha venido Para que tengamos Vida Y vida En abundancia Cristo quiere Que se nos reconozca Por el olor A vida Y no por el olor A muerte El Señor Entrará Y saldrá Hay religiones Sectas Donde entras Y ya no puedes salir O te amenazan Lo mismo ocurre Con algunos partidos Políticos Debes someterte A la disciplina De voto Y a veces Votas en contra De tu conciencia No piensa eso Jesús Estoy a la puerta Y llamo Si me abres Entraré Y cenaré Contigo Si no me abres No tiraré La puerta Seguiré llamando Y esperando El corazón humano Tiene una puerta Y esta solo Se abre Desde adentro El Señor Respeta Nuestra libertad El Papa Francisco Nos hace a los cristianos Especialmente a los pastores Un programa de vida Va delante de las ovejas Jamás Jesús Habla de lo que no ha vivido Nos manda a que perdonemos Porque Él antes Nos ha perdonado Nos manda a que nos amemos Porque Él antes Nos ha amado Eso da autoridad ¿Qué autoridad Pueden tener unos padres Que mandan a misa A sus hijos Y ellos se quedan en casa? ¿Qué autoridad Puede tener un médico Ante un enfermo De cáncer de pulmón Por ejemplo Al decirle que no fume Si Él está fumando Un cigarrillo O un habano O lo que sea ¿Qué autoridad Puede tener un maestro Al decir a los niños Que deben ser puntuales Si Él siempre llega tarde La vida Por delante Llevar la vida Por delante No significa Que el sacerdote Debe adelantar A los fieles Por su dignidad Su fama Su prestigio Su poder Ir delante De las ovejas Es ser el primero Que se entera De los problemas Del pueblo De los que sufren De los que lo pasan mal Es el primero Que se pone en casa Que pone su vehículo Su persona A la hora De servir a los feligreses Va en el centro Acompaña al pueblo Y vive en medio de ellos Está con ellos En todo Sabe comer con ellos El pan duro De los días amargos Y también el pan blando Y crujiente De los días de fiesta Como Jesús Sabe asemejarse A ellos En todo Excepto en el pecado Es también pecador Pero sabe que el pecado Esclaviza Y quiere para el pueblo Lo que quieren para él Ser libre No estar atado A nada Ni nadie Excepto a Dios Quiere gozar Y hacer gozar De la verdadera libertad Va detrás de las ovejas Siempre detrás Están las ovejas Más débiles Las recién paridas Con sus corderitos Que hay que llevar encima Las más viejitas Cuidar lo débil Lo pequeño En nuestra sociedad Cada día Seremos más los ancianos La sociedad Prolonga la existencia Y uno se pregunta ¿Para qué? Hay que dar calidad de vida A esa vida Que se prolonga Curar heridas Del cuerpo O del alma Los cristianos Especialmente Los sacerdotes Pastores del rebaño Deben echar a los hombros Las cargas demasiado pesadas De tanta gente Bajando Los montes Me ves Pastor Fiel Conoces Mis manos Conoces Mis pies Cautivo En mis Miedos Me pierdo De ti Puerta Siempre Abierta De un solo Redir Contigo A mi lado Ya no temo Más Por verdes Praderas Me llevas A andar Confío Confío Mi vida Enséñame A amar Firmes Tu callado Camino De paz Dame Dame Tu alegría Señor Toma Mis temores Guía Tu Mi senda Buen Pastor Lléname Lléname De vida Reconozco Hoy Tu voz Tu hora Tu Te Ti Quas Tu Santiago Cada vez que llamas te escucho, Pastor Sigue mis pasos justicia y amor Los cercos se habrán liberado Dame tu alegría, Señor Cárgame en tus brazos Guía a tu vicenda, buen Pastor Lléname de vida, reconozco hoy tu voz Lléname de vida, reconozco hoy tu voz Santificación del trabajo Santificar nuestro trabajo como lo hizo el artesano de Nazaret La fecha del primero de mayo ha quedado íntimamente asociada al Día Internacional de los Trabajadores En que se celebra cada año una jornada de lucha reivindicativa a favor de la clase trabajadora En conmemoración a los mártires anarquistas de Chicago muertos en el año 1886 La intención de cristianizar esta celebración como había sucedido en tantas otras ocasiones A lo largo de la historia del cristianismo Fue lo que llevó a Pío XII en el año 1955 a instituir la festividad de San José a Obrero Que habría de celebrarse en este mismo día del calendario Con ello se intentaba celebrar la fiesta del trabajo Pero dentro de un contexto más amplio y por supuesto con las connotaciones cristianas correspondientes Los deseos del Papa eran convertir el día del trabajo en una festividad cristiana Bajo el patronazgo de ese trabajador ejemplar y universal que fue el carpintero de Nazaret ¿Quién mejor que él podría personificar la esencia y aspiraciones del mundo laboral? Por muchas razones bautizar esta celebración era visto como una necesidad y además urgente Frente a las fuerzas marxistas arrolladoras del momento Era preciso demostrar al mundo que la iglesia no estaba de parte del capitalismo Como interesadamente algunos pretendían hacer creer Sino que ella tenía por modelo una humilde familia de Nazaret Que se ganaba el sustento diario con el sudor de su frente De ninguna manera podía permanecer indiferente ante los graves problemas que venía padeciendo el mundo laboral Aunque solo hubiera sido por esto que daba ya justificada La introducción en el calendario de la festividad de San José Obrero Pero es que había mucho más Por supuesto que era obligado tener en cuenta las aspiraciones reivindicativas del mundo obrero Y trabajar infatigablemente a favor de conseguir mejoras laborales de todo tipo Pero desde la perspectiva cristiana esto era insuficiente Se necesitaba colocar al humilde obrero de Nazaret en el centro de las operaciones De todo este entramado y tomarlo como modelo a imitar En general y salvando las distancias Las situaciones por las que tuvo que pasar el carpintero de Nazaret No fueron muy distintas a las de un trabajador cualquiera de nuestros días Seguramente su trabajo no fue remunerado como merecía Seguramente tuvo que soportar jornadas agotadoras de sol a sol Sin duda su trabajo a veces como sucede ahora sería precario A veces se vería obligado a trabajar en condiciones infrahumanas O incluso quedarse en el paro Sin tener ningún tipo de seguros que cubriera sus necesidades más elementales Con dificultades incluso para hacer frente a alguna desgracia imprevista Y aún así ahí tenemos a este trabajador ejemplar Sin perder la paz A quien todo el mundo hubiera querido que le realizara su encargo Dispuesto en todo momento a hacer la labor a él encomendada Con plena responsabilidad y a plena satisfacción El hecho de que el pobre carpintero de Nazaret Soportara pacientemente todas las incremencias laborales Que le afectaron a lo largo de su vida no quiere decir Que nosotros los cristianos que le tenemos a él como ejemplo Nos crucemos de brazos ante situaciones de flagrante injusticia Y no hagamos nada por remediar la situación Claro que tenemos que comprometernos con las reivindicaciones laborales justas Y hacerlo con ánimo redoblado Porque de no ser así no seríamos cristianos de verdad Naturalmente que debemos sentirnos obligados Hasta dejarnos la piel por conseguir Que un salario cuando menos pueda garantizar una vida digna La defensa de unas condiciones laborales dignas Se hace imprescindible en la función evangelizadora de la iglesia de hoy En cuestión de pura coherencia Luchar por un trabajo y sueldo dignos Es luchar por la dignidad de las personas que está en el centro de todo cristiano Después de haber asistido al estrepitoso fracaso Tanto de las ideologías marxistas como capitalistas Después de que los trabajadores han experimentado en sus propias carnes El engaño de unos y la explotación de los otros La celebración de la festividad de San José Obrero Nos abre las puertas a la esperanza Y nos permite pensar que es posible un sistema laboral humanizado Y justo Inspirado en la dignidad de las personas provenientes de su condición De hijos de Dios Ha llegado la hora Nos dice Francisco De construir juntos la Europa que no gira en torno a la economía Sino a la sacralidad De la persona humana Con ser importante la cuestión económica en el mundo laboral Que yo no lo discuto La cuestión trascendental es encontrar la forma de santificar nuestro trabajo Como lo hizo el artesano de Nazaret Con sus santas y encallecidas manos Bendecía todo lo que tocaba Con las gotas que caían de su frente Amasaba todos los días María Y a los panecillos que servían de sustento a la sagrada familia Con los cansancios y las fatigas Fue tejiendo José La gran obra del espíritu Que sea San José Obrero Quien convierta al trabajo en una fiesta cristiana Ningún valedor e intercesor Mejor podían tener los trabajadores del mundo Que este varón justo de Nazaret El pañuelo que da María Auxiliadora a los jóvenes Y que se hizo llorar a Don Bosco Cada 24 de abril La familia salesiana inicia el mes de María Auxiliadora Como preparación a la fiesta mariana De esta vocación que se celebrará El 24 de mayo Aquí un sueño de Don Bosco Sobre el pañuelo que da la Virgen a los jóvenes Y que hizo llorar al santo En el tomo sexto de las memorias biográficas Conjunto de 19 libros sobre la vida de Don Bosco Se cuenta que el santo un día soñó Que estaba caminando por un valle Cuando vio un hermoso palacio al frente del recinto Había una plaza donde un grupo de jóvenes Prodiaba a una señora Quien era la Virgen Ella les entregaba un pañuelo a cada uno Diciéndoles No lo abran cuando sople el viento Y si este los sorprende Mientras lo están extendiendo Volten inmediatamente hacia la derecha Nunca a la izquierda Los muchachos subieron a la terraza Y se formaron en una larga fila Uno detrás de otro Poco a poco fueron extendiendo sus pañuelos Los cuales tenían bordados de oro Y unas letras que decían Regina Virtutum Que significa Reina de las virtudes De pronto Un fuerte viento empezó a soplar del lado izquierdo Y se precipitó una fuerte lluvia Con truenos, granizo y nieve Algunos lograron guardar rápidamente sus pañuelos Otros voltearon a la derecha Pero Muchos permanecieron con el pañuelo extendido El terrible temporal Daño a los liens extendidos Y les hizo huecos Perdiendo toda su hermosura Don Bosco se acercó a preguntar ¿Qué significaba todo esto? Y la señora le recordó las palabras Que estaban bordadas en latín En las telas La virgen entonces Le explicó que al extender sus pañuelos Todos expusieron su pureza Al viento de las tentaciones Algunos huyeron rápidamente Y los guardaron Otros no tuvieron tiempo Pero giraron a la derecha Dando la espalda al maligno Los que no hicieron nada Son los que cayeron en pecado Don Bosco se quedó triste Y se puso a llorar Porque los que preservaron la pureza Eran pocos La virgen le dijo Que no se aflija Y que observara Luego Un hombre gritó a los jóvenes Que se muevan a la derecha Casi todos lo hicieron Pero algunos se quedaron quietos Y sus pañuelos Se arruinaron por completo Los que giraron con el pañuelo dañado En cambio Los tenían remendados Sin agujeros Pero sin su forma original La señora le indicó Que aquellos eran los que habían Perdido la virtud Pero se enmendaron con la confesión Los que no se movieron Son los que siguen en pecado Y tal vez se dirijan A su perdición La virgen concluyó diciendo Nemini disito Septatum Atmone No lo digas a nadie Solamente a monesta En este sentido Marius y la Dora Le pidió guardar esto en secreto Pero que animara a los jóvenes A que vivan la pureza Algo que el santo hizo insistentemente Hasta el fin de sus días Arzobispo ofrece un decálogo A quienes votarán Por el consejo constitucional En Chile Ante la proximidad De las elecciones Para el consejo constitucional En Chile El arzobispo de Concepción Monseñor Fernando Chomelí Dio a conocer un decálogo Para los votantes Las elecciones Que se celebrarán El 7 de mayo Determinarán A los integrantes Del consejo Que discutirá Y aprobará Una nueva constitución Política de Chile Se trata de una segunda propuesta Luego de que La versión presentada En 2022 Que abría las puertas Al aborto Y la eutanasia Fue rechazada Por el voto popular Ante este panorama Monseñor Chomelí Llamó a los votantes En primer lugar A estudiar y analizar Sin prejuicio alguno En fuentes fidedignas Las propuestas De cada candidato Al consejo constitucional En segundo lugar Exhortó A hacer un discernimiento Justo en conciencia Para asegurarse De que los principios Valores Y propuestas Presentadas Coincidan con lo que Espero Para que en Chile Prevalezca la justicia La prosperidad La paz Y la fraternidad Así como el bien común Por sobre el bien individual Como tercer punto Instó a discernir Si las propuestas Tienen como eje La justicia social Y si el desarrollo económico La creación La creación De trabajos dignos Justamente remunerados Y el respeto Al medio ambiente Van de la mano El punto número 4 Del decálogo Apunta a poner atención Al valor que le atribuye A la vida humana Y a sus derechos Intrínsecos En virtud De su dignidad Especialmente Si es débil E indefensa Y reconocer a la familia Como célula fundamental De la sociedad En quinto lugar Llama a analizar Si el candidato Acepta el derecho Inalienable De los padres A educar a sus hijos Y otorga al estado Un rol subsidiario En el punto 6 Monseñor Chomalí Sugirió estudiar Si reconoce La libertad religiosa Como principio fundamental De una sociedad Respetuosa De la fe Y de la conciencia Personal En séptimo lugar Recomendó informarse Si hay coherencia Entre lo que Promete Dice Y hace Y la forma Como se expresa De sus adversarios Políticos El siguiente apartado Convoca a respetar Y atender rigurosamente Todas las medidas Que indica el servicio Electoral Y el penúltimo punto Llama a votar Con responsabilidad Para fortalecer La democracia Debilitar La posibilidad De populismo Y dictaduras Y erradicar El uso de la violencia Como arma política Finalmente El arzobispo Invita a dar Gracias a Dios Por poder manifestarme En las urnas De modo libre Secreto E informado De entre los candidatos Que se presentan El 7 de mayo Se elegirán Los 50 miembros Del consejo Que trabajarán En la nueva constitución Acompañados Por una comisión Experta De 24 integrantes Designados Por el congreso Nacional Para redactar Un anteproyecto También Trabajará Un comité técnico De admisibilidad Que actuará Como árbitro En el caso De que haya propuestas Que pudieran Infringir las normas Esta vez Se Buscará Elaborar Una opción Más moderada Que la presentada En 2022 Y así Dejar atrás La constitución De 1980 Hermanos y hermanas El semanario De la iglesia De Magallanes El amigo De la familia Nos trae Las siguientes Informaciones En la página En la página 1 El Papa Francisco En el día Del trabajador Se presentan 20 reflexiones Que el Papa Nos encomienda En relación Al día De los trabajadores Que se celebra O conmemora Este 1 de mayo En la página 2 Asamblea plenaria De la conferencia Episcopal de Chile Constructores de paz Sembradores de esperanza En la misma Página 2 Aniversario De los guardias De Santa Teresa De los Andes Inicio El mes De María Oxidadora En la parroquia Del mismo nombre Finaliza Esta página 2 Bendición De oficinas De trabajo En el Instituto Sagrada Familia En la página 3 Encuentro fraterno En la comunidad Corazón de María San Juan XXIII De la parroquia Cristo Obrero Apertura De los centenarios Franciscanos En Chile Al cual participó Parte de nuestra Comunidad San Francisco De Punta Arenas Coordinación De la fiesta De María Auxiliadora El sábado 22 Recién pasado Preparándose Para la fiesta Del próximo 24 de mayo Día del trabajador El Papa Francisco Nos dice La dignidad No nos la da El poder El dinero La cultura No La dignidad Nos la da El trabajo Quien trabaja Es digno Tiene una dignidad Especial Una dignidad De persona Santoral Católico De la semana Hoy domingo 30 de abril En el último Domingo de abril Estamos en el cuarto Domingo de Pascua Y les saludamos Y recordamos Los nombres De santos y santas Que se celebran Esta semana Que comienza Para que vayan Y saluden A sus familiares Y amigos Que estarán De onomásticos Hoy domingo 30 San Amador Y san Pío V El día lunes Primero de mayo En el día Del trabajador San José Obrero El día Martes 2 San Atanasio Y san Boris El día miércoles 3 Santa Cruz El día jueves 4 San Felipe Y san Santiago En el día viernes 5 Santa Judit El día sábado 6 San Eleodoro Y el próximo domingo 7 Santa Domitila Hermanos y hermanas Finalizamos este espacio radial Que el equipo de comunicaciones Del santuario De Jesús Nacereno Lleva a cada uno Y cada uno De ustedes Cada fin de semana Les informamos Que el próximo domingo 7 de mayo Como son las elecciones Para La conformación Del consejo Constitucional Nuestro programa No se emitirá Por esta señal Ya que Los medios De comunicación Regional Estarán cubriendo Este evento Democrático Y eleccionario Hermanos y hermanas Esperamos Que esta Conformación Del consejo Nos permita A todos Y todas Quienes habitamos Este país La construcción De un texto Constitucional Que favorezca La comunión Entre los hermanos Y hermanas De esta manera Nos despedimos Del espacio radial De este domingo Que tengan Una muy feliz semana El equipo De comunicaciones Del santuario De Jesús Nazareno En Punta Arenas Presentó Buenos días Familia Un espacio De la comunidad Católica De Magallanes Que llega a usted Gracias a Polar Comunicaciones Esperamos Encontrarnos Con usted La próxima Semana ¡Gracias!